Señor, después de haberte entregado mi corazón y mi vida Quiero llegar a tu lugar santísimo Para adorarte y agradecerte por todo lo que has hecho por mí Gracias Señor Tuve que pasar ríos y montañas para llegar a tus brazos Precioso Jesucristo Gracias Solis Pichón, el nuevo cantor del siglo XXI Señor, mi corazón te busca Yo quiero agradarte, Santísimo Jesús Sin ti, mi vida está vacía, no encuentro las razones Por quien más de existir Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, te doy mi corazón Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, señóreme aquí Sin ti, no puedo vivir Sin ti, no puedo llegar a donde tengo que llegar, Jesús Gracias por recogerme tal como soy Te adoro, Jesús 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 Tú eres mi deleite Y eres mi motivo La razón de mi vivir Sin ti Mi vida está vacía, no encuentro las razones Por quien más de existir Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, te doy mi corazón Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, señóreme aquí Eres la razón de mi existencia, Jesús Tenerte a ti Es lo mejor que puede pasar en mi vida Te amo, Jesús Te amo con todo mi corazón Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, te doy mi corazón Te invito a morar, Señor aquí en mi vida Te ofrezco a adorarte, señóreme aquí Al pasar el tiempo, cada día, cada minuto Te adoro, Jesús Y entrego mi vida Rola Producciones Sin ti Mi vida está vacía No encuentro las razones Por quien más de existir Te ofrezco a adorarte, te doy mi corazón 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 Te ofrezco a adorarte, te doy mi corazón